La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Vada ya mis manos y limpias de pecado Quiero acercarme a tu altar, Señor Lavada ya mis manos y limpias de pecado Quiero acercarme a tu altar, Señor Y entonar cantos de alabanza Y proclamar tus grandes maravillas Y entonar cantos de alabanza Y proclamar tus grandes maravillas Señor, yo amo la belleza de tu casa Señor, yo amo la belleza de tu casa Señor, yo amo la belleza de tu casa Y el lugar donde reside tu gloria En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube Por las intenciones de todas las personas Que participan del Santo Rosario Por la salud mundial Por la pronta recuperación De nuestros hermanos enfermos Por la conversión y salvación De Clevis Coromoto Gil Pernia Y por la salud y recuperación De Ana Hilda Delgado Y por la salud de Silvia Roja Por nuestros hermanos difuntos Familiares y amigos En especialmente del Padre Steven De Juan Eudes Pernia A 28 meses Por José Gregorio de la Rivera Por Anunciación Orduz de Ochoa Por Cruz Delia García de Blanco Por María Natividad Isabel Cristina Blanco García Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso luego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Que los sacrificios y oraciones cuaresmales dispongan, Señor, a tus hijos para celebrar dignamente el misterio pascual y transmitir al mundo el feliz anuncio de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que miraba hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadiar pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo estas aguas van hacia la región oriental bajarán hasta el Aravac entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie. De follaje perenne e inagotable frutos darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Al salmo respondemos Con nosotros está Dios el Señor Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza quien en todo peligro nos socorre por eso no tenemos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes Con nosotros está Dios el Señor Un río alegra a la ciudad de Dios su morada el Altísimo hace santa Teniendo a Dios Jerusalén no teme porque Dios la protege desde el alba Con nosotros está Dios el Señor Con nosotros está Dios el Señor Es el Dios de Israel nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra Con nosotros está Dios el Señor Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Y cuánto me amas Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuánto me amas El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio Según San Juan Era un día de fiesta Para los judíos Cuando Jesús subió a Jerusalén Ahí en Jerusalén Junto a la puerta de las ovejas Una piscina llamada Besatá En hebreo Con cinco pórticos Bajo los cuales Yacía una multitud de enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Entre ellos estaba Un hombre Que llevaba Treinta y ocho años Enfermo Al verlo ahí Tendido Y sabiendo que ya llevaba Mucho tiempo En tal estado Jesús le dijo ¿Quiere curarte? Le respondió el enfermo Señor No tengo a nadie Que me meta en la piscina Cuando se agita el agua Cuando logro llegar Ya otros han bajado Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Al momento El hombre quedó curado Tomó su camilla Y se puso A andar Aquel día Era sábado Por eso Los judíos Le dijeron Al que había sido curado No te es ilícito Cargar tu camilla Pero él contestó El que me curó Me dijo Toma tu camilla Y anda Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu camilla Y anda? Pero el que había sido curado No lo sabía Porque Jesús había desaparecido Entre la muchedumbre Más tarde Lo encontró Jesús En el templo Y le dijo Mira Ya quedaste sano No peques más No sea que te vaya A suceder Algo peor Aquel hombre Fue Y le contó A los judíos Que el que lo había curado Era Jesús Por eso Los judíos Perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas En sábado Palabra del Señor Repitan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros San José San José Ruega por nosotros Estamos en camino ya Cercano a la Pascua Y nos encontramos ya En la cuarta semana De la Santa Cuaresma Cuaresma es conversión Cuaresma es encuentro Con Dios Con nosotros mismos Y con los demás Cuaresma nos invita Más a la oración Más al ayuno Y también más A las obras de caridad En la primera lectura Del profeta Ezequiel Se nos habla El agua viva Que da Dios Recordemos de que El agua En la Sagrada Escritura Es un elemento Que nos da vida El agua es el que da la vida El que nos cura Y empezamos Con el santo bautismo Para pertenecer A esta herencia De la santidad Y de pertenecer A la herencia De Dios Hemos escuchado En esta lectura Medicina Hemos escuchado En esta lectura Para que sirve El agua Y por eso Pedimos a Dios Que el agua El agua de Dios Nunca se acabe Nos estamos sedientos De la palabra de Dios Necesitamos de esa agua viva Como dice el canto Y hemos proclamado Hoy en el salmo 45 Con nosotros Está Dios El Señor Dios siempre está Con nosotros Las 24 horas El amigo Que nunca falla El amigo Que está En las buenas Y en las malas Y por eso El salmista Lo aclara Muy bien Con nosotros Está el Señor Y en el mismo salmo 45 Dice Con nosotros Está Dios El Señor Él es el Dios De Israel Nuestra defensa Vengan a ver Las cosas Sorprendentes Que ha hecho El Señor Sobre la tierra Si uno se pone Desde que tiene Uso de razón A pensar Que Dios Ha hecho Con la vida De uno Ha hecho Cosas maravillosas Dios nos perdona Dios nos da Una familia Dios nos da Hijo Dios nos da Trabajo Nos da salud Con nosotros Está el Señor Y por eso Si Él está Con nosotros El Señor Siempre Nos cuidará Hemos meditado Hoy el Evangelio Según San Juan En el capítulo Quinto Y San Juan Nos quiere Advertir Que Hay que Buscarlo a Él Hay que Creer en Él Los milagros No solamente Ellos tenían Como esa piscina Como algo Supersticioso Y cuando Llegaban agua El primero Que pasaba Era que se curaba Pero Jesús Cura No solamente Cada año Sino La sanación Y la curación De Jesús Está a toda hora Y a todo momento Queremos Que Jesús Se acerque A cada uno De nosotros A eso Le pedimos A Él Que Dios Se acerque A nosotros Pero la Conciencia Del pecado Cuando uno Tiene pecado Todos somos Pecadores Algunos Más grande Otro más pequeño Pero cuando Pensemos En esa Conciencia De pecado Nos lleva A sentir Que estamos Muy lejos De Él Eso no hay Que pensarlo Aunque somos Débiles Somos pecadores Tenemos que Buscar De estar En la gracia De Dios A veces Como que Nos apartamos De Dios Porque Hemos cometido Errores En la vida O porque Le hemos Fallado A Él Pero Dios Está también Para lo justo Pero también Para los pecadores En estos días Salía el Evangelio Que hay Más alegría Por un pecador Que se convierta Que por 99 Justo Y por eso Es importante Meditar Si cometemos Pecado Hay que Levantarse Hay que Buscar La gracia De Dios Y eso Nos lleva A sentir Muchas veces Cuando estamos En pecado Que estamos Lejos De Dios Pero Él Está ahí Nuestra fe Es importante Nuestra fe Es importante En Dios Pero Cristo También nos da La mano A quien tiene Una fe Imperfecta Pasa Pasa Con el Ciego De hoy Que no podía Llegar Estaba Incómodo No podía Llegar En el momento De la piscina Y Dios También se vale De estas Personas Podemos Resumir El Evangelio De este Día En esta Frase Este sería Como el Resume Del Evangelio También Una fe Imperfecta Puede Hacer Un camino Cuando uno No pierde La fe Cuando uno Tanto en las Buenas Como en las Malas Trata de Buscar a Dios No hay que Perder El camino Porque Dios Nos muestra El camino Yo soy La verdad El camino Y la vida Dice la Sagrada Escritura Cuando uno Empieza A caer En cuenta De lo Malo Que He vivido Hemos vivido En esta Vida Y que Los errores Que hemos Cometido Tenemos Que también Abrir Nuestra Salva Abrir Nuestros Brazos A Dios Y Isaías Habla De esta Experiencia El profeta Isaías Nos dice Nos habla De esta Experiencia Cuando habla Hay de Mí Que estoy Perdido Que soy De labios Impuros Habito En este Pueblo De labios Impuros Esa La experiencia De Isaías Cuando él Se reconocía Pecador Y también San Pedro Muchas veces En esa Pesca Milagrosa Luego que Se encuentra Con el Señor Y Pedro Reconoce Su fragilidad Su pecado Y le dice A Jesús Apartas De mí Señor Que soy Un Pecador De reconocer Nuestras fragilidades Y también Hay que reconocer El pecado Porque Cristo Se acerca A ti Se acerca A mí Pero cuando Él se acerca A cada uno De nosotros Es también Para que Nosotros Reconozcamos Nuestros pecados Y nuestras Debilidades El pecado Muchas veces Nos lleva A alejarnos De Dios Y de la fe Pero Hay que buscar La gracia Santificante Que lo hacemos Con la confesión En este tiempo De cuaresma Es un tiempo De reconciliación Ayer el Evangelio En estos días El Evangelio Nos hablaba Sobre El sacramento De la reconciliación Sobre El sacramento De poderse Confesar Y el sacramento De la penitencia Necesitamos Estar En paz Con el Señor Y prepararnos Para esta Pascua Que ya se avecina Pues pidámosle A Dios Y a nuestra Madre Santísima De tener Esa fe Grande De no Flaquear No poner Condiciones Este ciego Puso Condiciones Dios Lo escuchó Y lo curó Pero El Evangelio Dice algo Muy cierto Le dice A esta persona Después que quedó Curada Que se fuera En paz Y que no volviera A pecar Porque le puede Pasar Algo Peor Entonces De las caídas Uno se recupera De las caídas Uno tiene La experiencia Para no Cometer Los mismos Errores Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos la oración De los fieles Oremos al Padre En el nombre De Cristo Jesús Por los ministros De la iglesia Para que sean Siempre conscientes De la riqueza Que Dios Comunica A los hombres Por su medio En los sacramentos Roguemos Al Señor Por los que sufren En el cuerpo O en el espíritu Para que encuentren Hermanos Que los reconforten Con la oración Y con caridad Sincera Roguemos Al Señor Por los que viven En la soledad Y no tienen A nadie Que les ayude Para que no pierdan La esperanza En la providencia De Dios Nuestro Padre Roguemos Al Señor Por nuestra Nuestra comunidad Cristiana Para que no endurezcamos El corazón Ante todo Lo que nos llama A la conversión Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos también Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube También por las intenciones El Santo Rosario Y por la pronta recuperación De los enfermos Por la conversión Y salvación Y salvación De Gleivis Coromoto Gil Pernilla Por la salud Y recuperación De Ana Hilda Delgado Por la salud De Coromoto Mendoza Y por la salud De Silvia Roja Roguemos Al Señor Pedimos también Por nuestros familiares Y amigos Difuntos Especialmente Del Padre Steven De Juan Eudes Pérez Pernilla De José Gregorio De La Rivera De Anunciación Orduz De Cruz Delia De María Natividad E Isabel Cristina Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén En torno En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús El Nazareno Sus miradas Se posan en el Que resplandeciente está Como la luz De una estrella En la mañana Y les dijo Coman de este pan Que es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención De Dios Amén 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 Gracias. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orar, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orar, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Eleva nuestro espíritu, nos fortalece y recompensa por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a tu voz cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 santo en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo, 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 nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Juan Eude, José Gregorio, Anunciación, Cruz Delia, María Natividad e Isabel Cristina, que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. ¡Gracias! Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tantas veces escuché que había alguien a mi lado dispuesto a dar mi amor sin ninguna condición. Y hoy te descubro allí, presente en ese par, silente y amoroso, esperándome en el altar. Pan de vida eterna, sangre del Señor. Pan de vida eterna, sangre del Señor. Señor, el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí. ¿Qué hiciste por mí? El recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí. El recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí. Gracias. El momento de la acción de gracia donde bendecimos, alabamos a Dios por esta Eucaristía, le damos gracias por lo que lo hemos recibido sacramentalmente y por aquellas personas que no lo han recibido sacramentalmente pero hacen su comunión espiritual, hay que bendecir y darle gracias a Dios y pedir por los enfermos para que se recuperen pronto. Pedimos también a Dios en esta acción de gracia por la paz de Rusia, Ucrania y el mundo entero y en esta acción de gracia también en esta comunión espiritual, encomendamos a nuestros hermanos sacerdotes de esta primera tanda que están en ejercicios espirituales. Señor, ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, a reconocer también nuestras faltas y pecados y a buscar la reconciliación contigo, con nosotros mismos y con los demás. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Angel, que llamanos y mándanos ir a ti, para que los santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la paz de Rusia, Ucrania y el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Oremos que este sacramento Señor purifique y renueva nuestro espíritu y infunda en nuestro cuerpo las fuerzas necesarias para vivir y morir cristianamente por Jesucristo nuestro Señor ante la bendición agradecemos a las personas que cooperaron, colaboraron con la olla solidaria de este sábado pasado en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real y tenemos la próxima olla solidaria el jueves santo 14 de abril y aquellas personas que deseen también cooperar en dicha olla solidaria pasar a la casa cural de la parroquia de Puente Real El Buen Pastor y agradecemos también a todas las personas que ayudaron en esta campaña compartir con ropa, con crema, dental, con jabón con todos los insumos que pedimos eso ya se llevó a la curia y en esta semana sale al caroní para el vicariato del caroní un Dios les pague a todas las personas que cooperaron a dicha obra son para estos hermanos nuestros del caroní un Dios les multiplique y les pague el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre pueden irse en paz junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.